Amigas y amigos, Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, anuncia sus aspiraciones presidenciales para el 2028 y lo hace en un momento muy especial, en el momento en que el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su peor crisis, está en desbandada, un partido que del primer lugar bajó al tercero y con todas las posibilidades de las próximas elecciones ser ya partido minoritario. Yo creo que Francisco Javier más bien lo que está pensando no es en competir en unas elecciones, ni buscar la candidatura, sino negociar. Con miras a las elecciones del 2028, pero ser candidato del partido de la Estrella Amarilla en este contexto actual y con miras a las elecciones que vienen, a menos que ocurra algo muy coyuntural y que pueda cambiar el escenario, no está buscando nada, solo negociar. Entonces, yo lo que creo es que Francisco Javier García, en vez de buscar sus aspiraciones a la presidencia, lo que está buscando es ser candidato para hacer un buen negocio desde el PLT. Escuchemos. Y como yo quería saber cómo andaba el feedback, entonces hice una especie de evaluación a nivel nacional, a nivel interno, a nivel partidario. Y en esa evaluación a nivel partidario me quedé sorprendido con los niveles de aprobación que tenía para presentar un proyecto. Y después que he hecho toda esta evaluación, he tomado una decisión, creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia y en el convencimiento principalmente porque voy a ser el presidente de la República a partir del año 2020. Bueno, ahí está Francisco Javier. Ahí está Francisco Javier. Es una verdadera pena, ¿no? Pero es política y la política es un negocio, ¿no? Es un negocio. La política es un negocio. Y no hay de otra. No hay de otra. Es política. Ay, a mí nada me sorprende de los políticos dominicanos. Todo al fin y al cabo se resume en el beneficio personal. En los deditos de la política es propiciar el bien común, es servir, es cierto. Pero al fin y al cabo los políticos aquí siempre buscan lo propio, lo de ellos. Bueno, en todas partes del mundo. Cada quien lucha por lo que le conviene y hace lo que le conviene. Y hace lo que le conviene. Bueno, pues nos da la medida. Y en todas partes del mundo.